Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video y bueno en este caso es un pequeño vlog para agradecerles a todos ustedes que hemos llegado ya a los 20 mil suscriptores y también agradecerles que también ya superamos lo que sería el millón de reproducciones eso me pone muy contento y me motiva bastante para poder continuar con lo que es el canal y la idea del mismo y bueno muchísimas gracias a todos los que han compartido los videos, a todos los que han comentado y este bueno a los que se han suscrito a lo que es el canal y se agradece bastante la verdad porque así se ve que tienen interés en lo que sería el canal y lo que es el contenido y bueno también en la página de Facebook ya llegamos a los 53 mil en la página y eso también demuestra que lo más fuerte o la mayor gente que nos ve pues se acerca desde ahí, desde lo que sería el Facebook así que muchísimas gracias a todos y bueno esperemos que sigan compartiendo lo que es el contenido, que les siga gustando eso es lo más importante, que les sirva bastante y bueno si ustedes tienen, ya lo saben temas que quieren que abarquemos en lo que sería en el canal algunos lenguajes de programación o algo que quieran ver en el canal pues obviamente que yo siempre veo lo que serían los comentarios de los videos de lo que serían los comentarios también en Facebook en todas partes que llegan entonces pues ahí tienen esa opción para poder escribir lo que quieren ver en el canal y yo obviamente lo tomaré en cuenta a ver yo digo que lo tomaré en cuenta porque son muchos temas los que se pueden abarcar obviamente lo que sería la informática y no van a verse todos de inmediato menos que soy solo uno en lo que sería el canal y pues obviamente con lo que es el trabajo y la universidad en este caso pues tengo tiempo reducido pero siempre intento poder agregar lo que es el contenido al canal la semana anterior de hecho no subí ningún video de los tres que debería haber subido pero bueno fue fatal estoy ya en lo que es la semana finales de lo que sería la universidad en lo que estoy, estoy sacando posgrado estoy sacando licenciatura aquí en Costa Rica y bueno pues está bastante lo que es duro lo que serían los proyectos y entonces tengo que centrarme mucho en eso y no he podido grabar ok este habiendo dicho eso muchas gracias a todos otra vez y bueno este cosas nuevas que se vienen en el canal que quería comentarles es que pienso empezar lo que sería un curso de Postgre SQL lo que es una base de datos relacional como SQL Server pero es open source este pienso empezar un curso sobre eso ya que me parece interesante además es SQL algo que conocemos así que podemos manejarlo me parece que bien este también nosotros habíamos hecho una encuesta en lo que es el canal bueno desde Facebook más bien habíamos publicado una encuesta de que si les gustaría que publicáramos un nuevo curso de C Sharp debido a que bueno el que tenemos nosotros en el canal de hecho aparte de que son muy pocos videos son 25 videos pues este fue el primer curso que nosotros o bueno que yo hice en lo que sería el canal y por lo tanto obviamente este bueno me atacaban mucho los nervios al principio y me digamos que este tenía problemas de audio por la computadora que tenía y también este bueno los temas se los veía muy rápido tal vez así que obviamente tiene detalles que yo o si que a mí me gustaría este tal vez arreglar o mejorar en muchos sentidos así que yo había hecho una encuesta de que si a ustedes les gustaría que hiciera otro curso de C Sharp para este año y bueno entre los votos que hubieron la mayoría fue que sí ya que el curso también podría estar un poco desactualizado con las nuevas versiones de Visual Studio y de C Sharp que han salido ya que este curso yo creo que tiene como tres años más o menos fue cuando empezó a salir el canal en realidad al principio así que pues sirvería bastante una actualización de ese curso y obviamente también para yo poder actualizarme en lo que sería en el tema de C Sharp y pues el estudio que hace un tiempo que no volví a tocar así que bueno muy probablemente tal vez junto con el de PostgreSQL este se vengo en curso de C Sharp lo que sería la serie Visual Basic for Application este bueno no he visto mucho movimiento de la gente que ve ese curso así que lo que voy a hacer es pasarlo a algo casual hacer un video este tal vez intercalado uno por semana tal vez de vez en cuando para poder irlo avanzando también lo que sería esa serie de videos para no haberlo dotado y bueno también para darle espacio a lo que serían otros cursos lo que sería también el curso de Java bueno eso ya lo había dicho antes me parece pero para aclararlo este se ha vuelto un curso casual como lo que sería bueno los videos van a ser casuales como lo que sería el de SQL Server que bueno ya nosotros técnicamente vimos lo más importante en el curso pero este si yo encuentro un tema nuevo que agregar a lo que sería esa lista de reproducción a lo que sería el curso pues yo lo voy a ir agregando bien además más adelante eso sí no sé cuándo este tengo pensado espero que en este mismo año se pueda empezar lo que sería el curso de iniciándose en base de datos que sería algo parecido a lo que habíamos hecho con iniciándose en la programación que les gustó así que hacer algo similar para mostrar lo que sean las bases de SQL sin tanto tal vez tanto queries sino más bien como algo un poco más didáctico y que se base más en lo que sería la teoría además estoy intentando de estudiar lo que es Summary para poder utilizarlo y poder enseñarles a ustedes un poco lo que sería una introducción a Summary así que bueno también estoy en eso así que bueno creo que eso era lo que quería comentarles hasta el momento muchas gracias de nuevo por compartir lo que son los videos ahí vi que tuvo bastante aceptación lo que sería el curso de Visual Studio así que me imagino que es porque tienen mucho interés en trabajar sobre C Sharp o lenguajes de .NET así que bueno eso sería todo por este video espero que les guste lo que se viene en el canal si tienen algunas otras ideas o algo que quieran agregar a lo que serían los cursos que se vienen pues ahí están los comentarios también para que lo escriban en lo que sería este video y bueno entonces muchísimas gracias de nuevo por compartir y por suscribirse a lo que es el canal esperemos crecer cada vez más el próximo vlog sobre este crecimiento yo lo haría más o menos como los 30 mil suscriptores esperemos que sea pronto y este bueno muchas gracias y nos veríamos nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video